Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vamos, os voy a explicar cómo tocar la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Borsak, que es cómo se pronuncia ese apellido impronunciable, ese que parece que pone Devorak, pero no es Devorak, es Borsak. Bien, esta es mi sinfonía favorita, es uno de los movimientos de mi sinfonía favorita, con lo cual me hace mucha ilusión que aprendáis a tocarla. Ahora, tiene una complicación fundamental, que es las notas agudas, a partir del Do, el Re y el Mi agudo. Os explico un poquito, aunque ya sabéis cómo se tocan, pero os explico un momentito el Do, el Do desde abajo. Este es el Do, el Re se toca con la misma postura, pero quitando el dedo pulgar de la mano izquierda, ¿ok? ¿Y cómo se toca el Mi? Pues el Mi se toca como se toca el Mi agudo, o sea, como se toca el Mi grave, este. Pero quitando el agujero de atrás. Quitamos el agujero de atrás y es... ¿Ok? Entonces, la frase esa es un poquito difícil, la que aparece eso, pero como tenéis mucho tiempo para practicar, sé que lo vais a practicar. ¿Ok? Entonces, la frase, voy a cogerlo en el último renglón de la partitura que tenéis del... de la Sinfonía del Nuevo Mundo, es el otro vídeo que os he pasado por Classroom. Y la última línea dice... ¿Ok? Ok. Ese es el movimiento que tenéis que aprender un poquillo. Siempre con la mano derecha, el pulgar puesto en la flauta, siempre de la mano derecha, para que la... Para que la flauta no se os caiga, claro, si cuando tenéis que quitar el pulgar de la mano izquierda, que es muchas veces el que sujeta la flauta, pues siempre tenéis que tener puesto el de la mano derecha para que la flauta no se os caiga al suelo. Es lógico. Bien. Procedo a tocar la obra entera. Espero que sin ningún error. Primero tienes tus compases de introducción, le doy un poquito de voz. Y ahora empezamos. Le doy un poquito. Le doy un poquito. Le doy un poquito. Amén. Espero que os haya servido.